Desarrollo y evolución sin perder de vista el origen, los conceptos centrales que le dieron vida a la vendimia que este año, por primera vez, tuvo como sede al distrito del Este albearense y el lugar elegido fue el estadio del Club Unión Social y Deportivo Bowen. Con un relato simple y a la vez cargado de sentimiento y una gran pasión, Vendimianza se alzó como un faro que ilumina el espíritu cargándolo de esperanza y despierta las mentes para caminar por un mundo repleto de posibilidades, que comienza siendo un sueño, pero que con sacrificio y tenacidad es factible convertirlo en realidad. Vendimianza, brotes de evolución puso a más de 150 artistas en escena que se movían a lo largo de un escenario de 750 metros cuadrados. La estructura armada en forma de rombo permitía al público apreciar y a la vez sentirse parte del espectáculo al quedar en el medio. El fondo del escenario se mostraba imponente con una pantalla LED de 10x4 en la que alternaron videos e imagen en vivo durante todo el desarrollo de la fiesta. El hilo conductor de la puesta en escena fue una niña y luego una bella joven que resultó ser la reina de la vendimia saliente Carolina Cordero. Así como la presencia de la soberana permitía conectar los distintos cuadros, su voz transmitía mensajes con un alto contenido emotivo con el único fin de describir los logros obtenidos con el paso de los años y demostrar cuánto más se puede hacer por el departamento teniendo como único límite la imaginación. El espectáculo tuvo distintos condimentos pero la base de toda la puesta en escena fue la técnica, sonido, iluminación e imagen, y en el punto más alto estuvo en la música. Cada tema musical que se escuchó lo interpretaron artistas locales en vivo y en versiones completamente renovadas, hubo cuecas y gatos rockeros o un flamenco remix con el toque distintivo de un violinista que bajó desde el cielo tocando. Lo mismo ocurrió con la música que identifica a las distintas colectividades, un original cha-cha-cha y la polka rusa. Pero eso no fue todo, también hubo letra y música original que despertó la emoción de la gente, somos albear sonó al ritmo del hip hop. Diferente. Falso final. Con la interpretación de somos albear el público se fue preparando para lo que creyó el final, pero para sorpresa de los presentes, había tiempo para más. El cierre fue a toda orquesta, con la marcha de la vendimia reversionada entrelazada con un sensacional malambo y un gran espectáculo de fuegos artificiales. Elizó la piel. Un escalofrío se sintió por todo el cuerpo, la piel se erizó y un segundo después el público estalló de emoción. Es lo que provocó la aparición de Ángel Barzola en el momento de la samba. El integrante del ballet municipal de folclore perdió una pierna en un accidente de tránsito el año pasado y no tiene la mínima intención de abandonar su pasión, que es la danza. Siempre presente. Alberto Ortiz, la banda municipal, Diego Biale con el violín y los solistas Ariel Crespillo, Manu Illanes y Carlos Hernández Nieto fueron los encargados de darle vida a la música. Pero la reaparición en un escenario de Hernández Nieto marcó otro regreso, el del himno de General Alvear. Álamo de Alvear, de su autoría, fue declarada por el Consejo Deliberante hace más de una década como el himno que identificaría al departamento, pero nunca se le dio la importancia y quedó prácticamente en el olvido. Directores El director general del espectáculo fue David Longedo. Jorge Rubio tuvo a cargo la coreografía folclórica y Diana Montoya Baile Contemporáneo. También participó a Yelén Huerta en danzas árabes, la mendocina Eliana Mamani y Gisela González con danzas españolas e Ivana Becerra en danza urbana. La iluminación estuvo a cargo de Lord Lucy Sonido e Imagen con Tapia Multimedia. Nadie del Ejecutivo Mendocino A diferencia de otras oportunidades en que hubo una fuerte presencia del Ejecutivo Mendocino acompañando al intendente Walter Marcolini en Vendimia, incluso el gobernador Alfredo Cornejo lo hizo en 2016. En este 2018 al jefe comunal sureño lo dejaron solo. Si estuvo presente el diputado nacional Federico Samarbide y la reina nacional de la Vendimia Victoria Colovati. Mira las fotos de la fiesta.